¡Gracias! ¡Gracias! Gracias, presidente. Gracias. Agradecimientos. Gracias, presidente. Enhorabuena a presidente. Enhorabuena. Y felicitaros, desde luego a los municipios inicios de San Francisco. Enhorabuena, presidente, y muchas felicidades. Gracias. Gracias. Depositivo. Enhorabuena a la obtainedritia de San Francisco. Finalmente, gracias, presidente. Dios pues esta obra pues se quede para toda la vida, también pues como donde quiera antes de iniciar una obra siempre lleva pues el símbolo, la cruz donde ahí pues dio la vida Cristo nuestro Señor por todos nosotros nosotros como de costumbre vamos a depositar aquí la cruz en el lugar donde pues primeramente Dios esta obra salga adelante así es pues gracias no se entiende a los otros discos, porque hay que entrar a los niños en los títulos, y en los que estáis dedicados a los títulos para poner la primera pieza, pero te vas a entender que estábamos en la plaza límite, en el teléfono del edificio, donde está, y se puede hacerse cuidarlo. Y si, y bueno, pues, estábamos en la zona de desarrollo, porque no existe, dentro de la comunidad, dentro de los estudiantes, y en este caso, estábamos en el campo de nuestros baños, y en el campo de las estructuras que les dió, les también tenía, en el campo de la cultura, la cultura para poder, de toda la libertad, del tiempo, y, de la felicidad, como fue a estudiar aquí, y vivir la antigua, de una comunidad. El campo de la cultura, es un campo, es un campo, y algo de cosas. Enturir la gestión, que nos va a hacer con nuestros niños, lo que va a hacer es que, para ver, tal vez, que es como los que llegaron, desde el campo. Entonces, el campo, la fuerza es ahora, de las políticas, y que ahora les hemos visto en el mercado y en el barco, pues bueno, no hay que personas que no están tan presentes en que se pueda hablar con los municipios de equipos muchos de los que estarán viendo en el área de las fuerzas comunidades no más. Pues dicho de manera, simplemente hay que meter en lugar cuando viene a meter en lugar los que hay que tener oportunidades de juntar el cliente municipal, como se transmiten el cliente y también el cliente municipal. y empezamos a hablar con las necesidades que ellos querían y pensaremos que ponemos de los diputados y diputadas, que, pues, no me ves que se ha ido aquí, ya no nos contamos de nada, de un compromiso, de un tipo de presión con los efectivos de aquí, de estar de este tipo, y que van a contar con un aliado, con ellos, con los trabajos, con los trabajos de ustedes, con la ley, y que nos puedan seguir en un buen ámbito. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.